Bolivia y Chile reafirman lazos de fraternidad y cooperación en salud. El ministro de Salud de Bolivia visitó al ministro de Salud de Chile para establecer políticas para la formación continua de profesionales y especialistas en pediatría. El encuentro se selló con una carta de intenciones entre ambos países que determina una cooperación para la formación médica. El acuerdo contempla el intercambio de residentes que podrán completar su formación tanto en el Hospital Pediátrico de Santiago de Chile como en el Pediátrico de La Paz, Bolivia. El ministro de Salud, Aníbal Cruz, celebró la buena voluntad del gobierno de Chile para estrechar lazos a favor de la salud de ambos países, creando lazos saludables en democracia.